Un reclamo de los propietarios de cancha de pádel y también de representantes del tenis aquí en Mendoza. Ustedes saben que desde ayer estas prácticas quedaron suspendidas. Vamos a saludar al presidente de la Asociación Mendocina de Tenis, el señor Carlos Menguini, que gentilmente nos atiende. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches, Sergio. ¿Cómo le va? Bien, un gusto saludarlo. Tengo entendido que hoy se reunieron con Federico Chapeta en Casa de Gobierno, con el subsecretario de Deportes. ¿Usted puede contarnos algo de lo que charlaron ahí? Sí, estuvimos reunidos con Federico Chapeta y estuvimos haciéndole algunos planteos relacionados con la actividad del pádel y la actividad del tenis. Obviamente le planteamos que desde la actividad entendemos que son actividades seguras, deportes individuales, se practican al aire libre. Queríamos también dejar en claro que, por lo menos en el caso de nuestro deporte, el mismo no ha generado contagios. En ese sentido, no queremos contradecir al gobernador, pero la realidad es que cuando él, en el día de ayer, hizo algunas declaraciones a este canal, se refirió específicamente a nuestra actividad y lo cierto es que no han habido contagios en el tenis. ¿De eso no le mostraron ningunos números? No, 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 por supuesto, no contaban con números. La subsecretaría de Deportes no contaba con números. De hecho, nosotros llevamos registro por cómo se solicitan, digamos, los turnos y obviamente no han habido contagios en la actividad. De hecho, ha habido gente asintomática que ha practicado la actividad y también han funcionado los protocolos que, en realidad, aquellos que estuvieron practicando con ellos no tuvieron ningún tipo de inconveniente. ¿Qué respuesta recibieron hoy en esta reunión? Bueno, no, en esta reunión, en un principio Federico Chapeta se comprometió a analizar nuevamente el caso de las excepciones y en el caso de los clubes se comprometió también a analizar el tema de los subsidios, porque la verdad que, tenemos que ser absolutamente honestos en esto, el nuevo parate de la actividad, amén del parate anterior, que fue casi tres meses, los pone de rodillas a los clubes. La verdad que la situación económica, financiera de los clubes es caótica, es realmente complicada. También hay que poner de relieve que, bueno, que de esto vive mucha gente. Los profesores de tenis han estado mucho tiempo sin poder trabajar y además los clubes tienen empleados, tienen sus obligaciones. El mantenimiento de este tipo de instituciones es verdaderamente muy alto, digamos, el costo que tiene de mantenimiento es altísimo y no hemos recibido hasta el momento mayor ayuda del Estado y creo que, bueno, solicitarnos nuevamente un sacrificio en una actividad que no genera riesgo de contagio, digamos, excede lo que, por lo menos lo que nosotros entendemos debiera ser. Carlos, para cerrar, ¿existe la posibilidad de que se reabra la actividad la semana que viene después de la charla que tuvieron hoy? Bueno, Federico Chapeta se comprometió a analizarlo, a analizarlo con la gente del Ministerio de Salud y a dar una respuesta a más tardar entre jueves y viernes. Así que, bueno, estamos esperando esa respuesta porque creemos que es necesaria además la actividad deportiva, que esto contribuye en realidad a la salud de las personas. Carlos, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable. Que tenga buenas noches. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.